Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Sembrar y que meses sembrar y que meses no sembrar, cuando recoger, cuando cosechar, hoy en día se ha perdido eso, hay personas que se les da el cabello porque cualquier día se van a cortar el cabello, hay días para mandarse a cortar el cabello, hay días para mandarse a depilar las uñas, para mandarse a arreglar la cara, yo le colaboro a usted espiritualmente y le contribuyo, le saco cualquier clase de porquería por medio de días astrales, por medio del tarot, un tarot bien explicado, un tarot bien leído, bien echado, como lo decimos aquí en Sudamérica, por medio de las 78 cartas, los arcanos mayores y los arcanos menores, leo el tarot de los ángeles, leo el tarot de los símbolos, leo la iconoclasta, trabajo con cristestesia que es la lectura del agua, trabajo con la lectura de las velas, trabajo con toda clase de ciencias espirituales que usted se puede imaginar, yo regreso el amor de su vida, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado, pillado y comiendo en sus manos como cordero manso, hago que le suplique, que le pida perdón y que nunca más en su vida se vuelva a retirar, hago trabajos únicamente de por vida, no hago ligas temporales ni provisionales, sino única y exclusivamente ligas de por vida, espiritualmente, espiritualmente, para que, para que usted salga adelante, para que usted tenga el triunfo, para que usted tenga la felicidad, para que usted logre lo que no había podido lograr conmigo, con mi ayuda espiritual, con mi ayuda astral, yo le doy la solución inmediatamente, usted me llama 320-257-0666 en Colombia y conmigo haya la solución de hoy mismo, para hoy mismo, conmigo los tratamientos no duran ni uno, ni dos, ni tres mesas, ni quince, ni veinte días, son tratamientos inmediatamente, porque son aglomeraciones de personas, cantidades de personas que atiendo en mis sedes, usted puede mirar todos mis videos aquí en Santeros, con Y, con I latina, en Sebastián Santeros, mis páginas, www.sebastián.com, es mi nueva página, la que voy a estar estrenando muy pronto, queridos hermanos, mi otra página es www.busiraco.com, consultame, estoy para servirte, soy Sebastián el Espiritista, el avatar de la nueva era, llámame de cualquier lugar del mundo aquí en Colombia, 313-820-3375.